Mi nombre es Guillermo Huertas, me dedicaba a trabajar en ventas ambulantes informales y duré aproximadamente tres años allí en Los Mártires. Lo más difícil allí es prácticamente porque se ve obligado a aguantar a lo que venga, al sol y al agua, prácticamente le toca. En el IPES me dijeron que tenían capacitaciones y comencé a hacer la capacitación de vigilancia y gracias a Dios terminé mi capacitación y estoy aquí, laborando establemente. Contento por todos mis compañeros que se capacitaron allí también porque ellos ya se encuentran laborando, gracias a Dios. Soy agradecido con la Alcaldía Mayor de Bogotá porque nos dio esta oportunidad para capacitarnos en sus programas que ellos tienen.